El sistema penitenciario español, en un intento de incorporar las nuevas tecnologías a la práctica penitenciaria, dispone del llamado sistema de videoconferencia. Este sistema tiene una tripla utilidad. La primera es la de celebración de actuaciones judiciales ante los distintos órganos de la jurisdicción, que contempla la posibilidad de que cualquier tipo de actuación judicial que se tenga que celebrar entre un interno y el órgano jurisdiccional se pueda practicar desde el propio centro penitenciario sin necesidad de desplazamiento del interno al exterior de la prisión. También el sistema de videoconferencia se puede utilizar, y así existe la previsión normativa, para celebrar asistencia sanitaria desde el centro penitenciario, que en definitiva es un sistema que conecta entre el centro penitenciario y el centro hospitalario público-privado, y esta asistencia, se llamaría teleasistencia, se realiza mediante este sistema tecnológico. Y la tercera modalidad de utilización del sistema de videoconferencia es la posibilidad que contempla la norma que regula esta materia, que permite la celebración de videoconferencia entre el interno y sus familiares, que están en otra localidad y que no tienen posibilidades de celebrar comunicaciones con el interno durante un periodo de al menos cuatro meses. Entonces, esto permite el acercamiento entre el interno y su familia, en lo supuesto en que esta posibilidad, por razones de distancia geográfica, no son posibles. El reglamento penitenciario contempla, en el artículo 86.4, la posibilidad del control de presencia de internos mediante sistemas telemáticos. Es un sistema que se contempla para aquellos internos que están clasificados en tercer grado de tratamiento y que, reuniendo determinados requisitos de adaptación al régimen de semilibertad en el que se encuentra incorporado, o sea, que se encuentra en tercer grado de tratamiento, insisto, pues puedan permanecer durante las ocho horas que debían hacerlo en el centro presenciario, puedan ser controlados en sus propios domicilios. Este es un sistema novedoso, es un sistema que permite el uso extensivo a todos los internos, que reúna esos requisitos de escasa peligrosidad y que permite, al mismo tiempo, que el interno pueda desarrollar, pueda potenciar los contactos con la familia, con el entorno, pueda realizar su trabajo y pueda satisfacer, entre otras ventajas, la responsabilidad civil derivada del delito. En mi centro presenciario no se ha planteado esta cuestión, pero es cierto que los expedientes judiciales, que están todos digitalizados y a veces disponen de un gran número de folios, son muy extenso, y los abogados, creo que lógicamente, con sus razones bastante justificadas, plantean la posibilidad de utilizar ordenadores para el acceso a esa documentación que de otra forma sería inviable. Bueno, yo creo que esto es una cuestión que tendría fácil solución y la tendrá en su momento y que no veo que pueda ser un inconveniente, sino toda una ventaja que favorece y fomenta una mejor asistencia al interno por parte del letrado.